Y resentidos y vaya están también los bolsillos de los vecinos de Valdearco, en Huelva, que han reclamado ante Endesa las desorbitadas facturas que han recibido. Van desde los 300 a los 1.300 euros y son personas mayores que apenas gastan. Endesa reconoce que son lecturas estimadas y que irán a comprobar, pero de momento les exigen a estas personas que tienen que pagar. A mí me han llegado dos facturas de 500 euros y es simplemente un garaje. Del 15 de agosto al 15 de septiembre me han venido 153 euros y estoy en Barcelona. La lectura de un mes, de agosto a septiembre, casi 400 euros. He pagado 365 y vivimos sola. Yo de momento he hecho el récord, 1.354,22 en 28 días. 902 euros ha pagado mi madre este mes de luz. Son las desorbitadas facturas de luz que han recibido los vecinos de Valdearco y por lo que hoy están en pie de guerra. Usted, por ejemplo, tiene dos casas pero no vive aquí. No, no vivo aquí, no vivo aquí. Entonces, cuando venimos, pues haces el uso normal que haces en una casa, pero lo que no es normal que pagues es un mes 18, otro 50 y otro 25. A usted le llega cada mes ciento y pico, ¿por qué? Por, no sé, porque lo que ha estado cerrado era una discoteca, pero eso hace 20 años que estaba cerrado. Manuel, usted tiene registradas todas las cantidades de las últimas facturas. Sí, 17 y algo, 18, 26. Yo estoy en Huelva y ahora me ha venido una de 526 euros. ¿Eso cómo puede ser? Pues no sé, ya no sé, aquí es que no vienen por lo visto a ver los contadores. Yo lo que me pregunto es que si solo en Valdearco existe este problema de los contadores, que no leen contadores, es la pregunta que me hago. Francisco, ¿qué está pasando aquí en Valdearco? Pues mire, aquí lo que pasa es que no hay cobertura 2G y entonces los contadores no envían la lectura a la central. ¿Cuál es el problema? Que al no enviar la lectura todas las facturas son estimadas. Algunas casas vacías están pagando consumo sin estar viviendo nadie en ellas y otras están pagando mucho menos y después llegan estas regularizaciones bestiales. El problema no es solamente las grandes facturas que vienen. A la gente que les han cobrado de más y que han reclamado, ahora les están viniendo facturas por debajo de a lo mejor de lo que están consumiendo. Pero la compañía en esa factura no te especifica ni el dinero que te debe la compañía a ti por haberte facturado de más, no te especifica absolutamente nada. ¿Ni cuándo te lo va a devolver? Ni cuándo te lo va a devolver, por supuesto que no. Contestación de Endesa para usted. Lamentamos los inconvenientes que esto haya podido ocasionarte y agradecemos que hayas contratado con nosotros para informarnos de ello, de nuestro mayor deseo, recuperar de nuevo su confianza. Esta respuesta de Endesa no le dicen nada, ni si lo va a arreglar, sino, ¿qué piensa usted? Seguiré pidiendo información, lo que sea, que no vamos a parar ahora. Yo ya he hecho reclamación en donde lo tengo que hacer, pero no hay solución ninguna. Arsenio, aquí en Valdelarco, que la mayoría de la población, unos 200 habitantes y la mayoría de la población son personas mayores, ¿se lo pueden permitir? No, la mayoría no pueden permitir este desfase que nos tienen desde hace tres años. Y luego tampoco pueden estar viajando a la cena cada dos por tres a poner reclamaciones que no sirven de nada. Remedio, ¿todas estas facturas le han mandado este mes? Este mes, todas esas facturas. Entonces, a ver, con una paga de jubilados, a ver cómo se puede soportar este gasto. Porque es que son cerca de 900 euros de luz. Es que no puede ser, es que no puede ser. Y yo no tengo culpa de que antes no hayan mirado el contado si es que no lo han mirado bien, porque es que llevan desde el 2018 sin mirarlo. Endesa reconoce que se tratan de lecturas estimadas, que se desplazarán hasta Valdelarco para hacer una lectura real y que si hay errores en la factura, se les devolverá el importe. Aún así, le hemos enviado varias facturas a la espera de que puedan justificarnos de manera concreta estos desmesurados importes.